Hola a todos, el día de hoy vamos a aprender las frases de cortesía en Mayamopan de una forma más práctica. El día de hoy vamos a aprender las frases de cortesía en Mayamopan. Dios, que significa buenos días, buenas tardes y buenas noches. Dios. Manoquén, que significa con permiso. Manoquén, que significa con permiso. Manoquén. Manen, pase adelante. Manen, Vicky Lech, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Vicky Akaba, ¿cómo te llamas? Vicky Akaba, ¿cómo te llamas? Vicky Akaba, ¿cómo te llamas? Vicky Akaba, ¿cuántos años tienes? 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 Tengo ocho años. Paté en Bel, ¿qué significa adiós o hasta pronto? Paté en Bel, ¿qué significa adiós o hasta pronto? Paté en Bel. Paté en Bel. Paté en Bel. Paté en Bel.